hola gente que tal sean bienvenidos a mi canal soy el Federico Geimer hoy quería traerle un nuevo vídeo totalmente diferente con un paisaje o un escenario totalmente diferente hoy nos encontramos aquí en un bosque aquí en argentina mayormente conocido como la mountain bike donde se realizan varias cosas que hoy por ejemplo como el Rally de acá Rally Santo Afecino nada gente hoy quería comentarle un poquito sobre mí o sobre el canal una de las cosas que quería comentarle que me está yendo un poco mal el tema de algunas cosas que compré por apurado por así decirlo me compré una pc y lamentablemente no me está funcionando la llevé en arreglo por eso en el vídeo pasado cuando me compré los auriculares o tipo gamer les comentaba que se venía algo nuevo al canal que íbamos que se iban a contárselo hoy que no se lo quería contar a la vez bueno ese era uno de lo que estaba digamos por traer el canal pero se me complicó y nada son cosas que a veces pasan chicos así que les pido que van a comprar algo y son nuevos igual que yo novato como lo quieran llamar no se apuren primero si es posible pruébelas píquense que ande todo a la perfección no se apuren a comprar una pc haganlo tranquilo yo ya me arrepentí y bueno ya está también les quiero mostrar algo por eso me vengo a este lugar porque es muy lindo por lo menos este te desenfoco a veces un poco de los problemas y nada les muestro un poco de este lugar acá como verán tengo mis caballos este es mío aquella llevo también es mía junto con el postrillo que no se ve vengo acá con ellos me relajo un poco y porque lo que me pasó ahora viste es como un dolor en el alma porque borra tanta plata me entendés y bueno vos me compras una pc y era usada la pc pero bueno resulta que ya tenía falla no funcionaba bueno acá esta es mi yegua se llama india acá está mi patrillo que se llama león y el que salude antes aquel que se llama pizpollo bueno ese es un amigo de luca mal fácil un vecino mío que es amigo mío y aquel también nada gente esto es la primera que hago este tema de este tipo de blog no sé cómo se dice voy a cambiar un poco para para ir mostrando nada quería comentar un poco es el tema del de la pc que me compré pero desgraciadamente no me funciona nada comentarles ustedes que igual a la mayoría casi todos saben tener ya pese que hay me sabe de me imagino pero aquellos que están comenzando como yo desde cero sin entender nada que no se apuren hablan tranquilo hagan el negocio tranquilo o el trato o como ustedes lo llamen en su país no se apuren es el negocio rápido hagan tranquilo no está el tiempo hay de sol al tiempo o sea no se apuren a hacer las cosas hagan tranquilo hagan si es posible con algún tipo de técnico de pc yo me apuré porque sinceramente si me apuré porque era la primera que iba a tener uno porque nunca tuve una ah no miento tuve una pero hace millones de años atrás me acuerdo que la primera vez que le puse el internet nunca me olvidaba vienen los muchachos que te instalan el internet mi hielo instalaron todo me acuerdo y quisieron enchufar después para allí funcionaba y me acuerdo que no funcionaba y seguía lo agarré con el ato no me acuerdo nunca me olvidaba como ah por eso no se apuran las cosas tranquilo porque después te sale todo mal y te pasa lo que me pasa a mi hoy por apurarme hoy estoy sufriendo porque es plata que gasté y ya está pero bueno no importa ya sé que yo va a traer algo mejor para mi vida y para el canal quiero agradecerles porque ya somos casi 200 suscriptores la familia está creciendo mucho gracias a ustedes la verdad estoy re contento porque se nota la diferencia se nota que el canal está creciendo mucho quiero agradecerlo a ustedes porque yo sé que a través de ustedes hay gente nueva que están viniendo al canal sé que ustedes lo recomienden sé que ustedes lo comparten y eso la verdad que me me enorgullece porque sé que estoy haciendo las cosas bien sí sé que por ahí hay algunos que le dan dislike pero eso también está buenísimo porque como ustedes digan eh pero le están dando dislike disculpen chicos no que es buenísimo porque a veces te da un poco lo te da un poco la mente por así decirlo porque si bueno en algo estoy fallando porque hay gente que hay algo que no le está gustando en mi video en algo estoy fallando y ahí vos tenés que darte cuenta y decir bueno estoy fallando en tal cosa o examinate o examina el video y decir bueno estoy fallando en tal cosa y allá está buenísimo atrás mío hay un campo como verán aquí sembran lo que es soja que para después a futuro las sojas no sé que se hacen las seis no tengo ni idea de lo que es lo que es pero bueno acá hay un campo como eh como estaba diciendo que después yo te abre la vista la mente disculpe la mente y te das cuenta si bueno estoy fallando en esto está perfecto esto no lo hago más pues ya no 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 me fastidia en ese sentido al contrario eso es bueno cuando la gente te da dislike porque estás fallando en algo estás haciendo las cosas mal así que gente estoy muy agradecido con ustedes muchas gracias por el apoyo que le están dando al canal sé que vamos a crecer sé que vamos a llegar lejos pero siempre humilde siempre tranquilo sin hacer ningún tipo de boludeces nada o sea si llamar a los espectadores normal y la verdad que hoy fue un día totalmente diferente un día un poco más tranquilo por así decirlo gente estoy muy agradecido porque estamos creciendo mucho yo cuando arranqué la otra vuelta que no sé cuánto era tenía 19 suscriptores imagínate hoy tengo casi 200 imagínate la diferencia de la otra vuelta ahora tengo y ya cada video tiene casi 100 visitas 100 casi 200 300 400 visitas tiene cada video una cosa de loco yo estoy re contento me pone re contento me motiva más por eso le pido que te suscribas si sos nuevo si es gratis suscribite apoyar el canal apoyar a la familia esta comunidad que está creciendo desde muy abajo desde muy abajo por eso te pido que compartas este video en tus redes sociales en tu whatsapp con algún amigo dejame en los comentarios dejame en los comentarios que video queres ver en el próximo bloque o en el próximo episodio como lo quieras llamar o que tutorial queres aprender no sé o que charla queres que demos en el próximo video dejame en los comentarios como te dije antes es gratis así que pincale el botón suscribite y compartilo con todas las con todas las redes sociales con toda tu comunidad me va a servir mucho porque me va a ser de gran ayuda para mi y para ustedes y nada gente como le vuelvo a repetir estoy muy contento estoy muy satisfecho del provecho que estamos dando el paso grande que estamos dando si me equivoco como todo ser humano obviamente pero sé que vendrán cosas mejores sé que vendrán cosas mejores me pongo un poco mal también porque no tengo no tengo una compu como para decir bueno para no sé para ayudar un poco mejor el celular que tengo ya me está funcionando cada vez menos lamentablemente casi no puedo jugar ni los juegos porque ya está totalmente ese tilda ya no quiero saber más nada pero bueno eso no es una excusa para seguir avanzando eso ni un obstáculo porque vos podés si tenés una cámara o un celular ya es suficiente ya eso es todo vos ya podés ya no es una excusa vos ya podés con eso ya está es suficiente un programita para poder editar los videos listo perfecto ya está ya podés hacer video así que hay que meterle para adelante meterle un poco más de garra hacer las cosas sin importar el tipo de herramienta que tenga pero bueno por eso digo por ahí me bajone por ahí no pero ya ya voy a tener un celular mejor o una pc que ande por lo menos como mínimo así que bueno gente y acá me despido esto ha sido todo por hoy déjenme en los comentarios que video quieres que les traiga así que bueno me despido teniendo mis animalitos me despido 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 Gracias.